Trazos y letras Somos Cultura Buenas tardes, el día de hoy tenemos un programa especial con el tema Una Mirada a José Carlos Becerra por Ignacio Ruiz Pérez Soy Adriana Jiménez y les invito a que se queden con nosotros También les recuerdo que nos pueden sintonizar por la señal del 35.1 de Televisión Abierta por Canal 9 de Televisión por Cable o por www.uhat.tv Sin más, es un verdadero placer contar con la presencia del Dr. Ignacio Ruiz Pérez que ya se encuentra en el Estudio Claro con el maestro Hugo Angulo Fuentes Vamos con ellos Muchas gracias, gracias Adriana Bienvenidos todos a Trazos y Letras Somos Cultura Estamos transmitiendo desde el Centro de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aquí en Televisión UHAB Yo soy Hugo Angulo Fuentes envíenos mensajes para poder interactuar y conocer sus inquietudes temáticas o respecto al tema que hoy se trata Estamos precisamente atravesando hoy es el día, la segunda fecha del Encuentro de Literatura y Traducción en honor a José Carlos Becerra Habla la Palabra Muchas gracias por la presencia del Dr. Ignacio Ruiz Bienvenido a este, su programa y bueno, es la Universidad Juárez de verdad que está muy a gusto, muy contenta de recibirle desde los Estados Unidos que sabemos que allá realiza su labor Gracias por darse esa escapadita a esta tierra tropical siendo mexicano el Dr. Ignacio Ruiz originario precisamente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Bienvenido Al contrario Hugo, muchísimas gracias por la invitación y gracias también a una de las personas que organiza el gran organizador de esta serie de eventos que es Miguel Ángel Ruiz MacDonald Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan atenta para mí es verdaderamente un placer estar en Tabasco Pues sí, contarte que el Encuentro de Literatura y Traducción el homenaje a José Carlos pues ya constituye para esta casa de estudios es un evento tradicional pues esta es la edición 2018 de este maravilloso encuentro quisiera empezar con la entrevista para aprovecharte lo más posible y exprimirte en todo ese conocimiento que tienes sobre José Carlos Becerra este gran poeta tabasqueño que es de mucha importancia para el pueblo tabasqueño Como artista, Ignacio como artista y profesional de las letras descríbenos por favor cuál es tu comunión con estas tres aristas la filosofía, la poesía y la crítica Bueno, yo como crítico literario como persona que se dedica a leer la literatura hacerla legible no solamente es leerla sino además hacerla legible es decir, transmitir el gusto por la literatura y también el conocimiento de la literatura creo que desde el principio me doy cuenta cuál es la aproximación crítica teórica que uno debe no quiero decir la palabra aplicar porque es una palabra demasiado utilitarista que se puede malinterpretar yo más bien diría vía camino para acceder para abrir los significados del texto y creo que en el caso de José Carlos Becerra voy a poner por ejemplo ese que es mi modelo más inmediato por razones personales ha sido muy orgánico porque la misma poesía de José Carlos Becerra me parece que permite no ese diálogo que tú perfectamente has mencionado entre crítica poesía y filosofía me parece que la poesía de José Carlos Becerra es un discurso que está constantemente reflexionando sobre distintas instancias y en particular a mí lo que me llamó la atención desde el principio fueron los tres grandes elementos que yo creo se articulan en su en su literatura se habla de la ciudad se habla de los cómics se habla del cine como tres de los grandes tres de las grandes pasiones de Becerra tres de los grandes símbolos de la poesía de Becerra y creo que a partir de ahí yo fui intentando averiguar cuál era la manera más más orgánica de poder explicar esos tres elementos y me pareció que todas las reflexiones filosóficas o las reflexiones en general en torno al pensamiento en torno a este gran concepto que es el de la modernidad me pareció que era la vía más orgánica como te decía de poder entender la poesía de Becerra en todos sus significados aprovechando un poco este texto que escribe Rodolfo Mendoza Rosendo sobre tu obra recién publicada él dice que en el texto hay una reverencia de tu parte hacia José Carlos quisiera que profundizaras no sé si coincidas con con este Rodolfo ¿verdad? pero si hay coincidencia ¿cómo está? ¿cómo se describe esta reverencia hacia el poeta tabasqueño? bueno para empezar Rodolfo Mendoza Rosendo que además es un crítico literario muy inteligente es una persona a la que yo aprecio mucho lo hace desde luego atendiendo a esta me parece y esa es mi percepción lo hace atendiendo a esta a este respeto que yo intenté transmitir en mi comentario de la poesía de Becerra hacia la poesía de Becerra es decir cuando él habla de trato de trato reverencial es una me parece es una doble relación entre la crítica y la poesía y hasta qué punto la crítica misma puede ensayarse como poesía también es decir hasta qué punto la crítica no es solamente una herramienta científica o pseudocientífica o fría para entender y para transmitir la poesía sino una manera de abrir los frutos de la poesía creo que si el lector que lee el libro o el lector que lea el libro consigue sentirse atraído hacia la poesía de Becerra consigue comprender la poesía de Becerra en sus significados últimos creo que con eso yo me sentiría más que satisfecho creo que eso es lo que ha intentado decir Rodolfo palabras muy bonitas por cierto muy bien sí me gustó ese texto escrito y bueno de ahí debo admitir y reconocer que varias de las preguntas que he formulado para este programa pues están basadas en esta mirada de 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 Rodolfo ¿verdad? Ignacio también yo quisiera que nos compartieras ¿cómo es que te encuentras con José Carlos Becerra? ¿algún algún poema en especial? ¿cómo? ¿cómo existe ese encuentro? pues yo leía José Carlos Becerra en 1993 si no me equivoco y llegué a José Carlos Becerra gracias a un taller de creación literaria en el que me prestaron a mí el tallerista Ubel Vásquez me prestó un libro que para mí fue fundamental en muchos sentidos el libro era Poesía Joven de México editado por siglo XXI y ahí había una sección que a mí me llamó poderosamente la atención esa sección era precisamente la de José Carlos Becerra estaba obviamente los poemas los poemas obviamente de la venta Oscura Palabra y luego una serie de selección de poemas de un libro en formación como él lo llamaba en aquel tiempo de inmediato me atraparon estamos hablando de 1993 cuando yo tenía alrededor de 17 años o sea era prácticamente un adolescente y la poesía de José Carlos Becerra fue desde el inicio para mí un faro luego en el 94 conozco por fin El Otoño Recorre las Islas gracias a una persona a la que también aprecio mucho y El Otoño Recorre las Islas fue desde entonces también un libro modélico para mí desde el principio dije que tenía que rendirle un tributo a José Carlos Becerra y me pareció que la manera más sencilla de hacer ese tributo era dedicarle un trabajo es decir un estudio me di cuenta también que la poesía de José Carlos Becerra a pesar de ser una poesía muy leída una poesía de culto de una lectura prácticamente de poetas para poetas era una poesía curiosamente muy poco estudiada había algunos textos que se habían concentrado en el análisis no en el comentario de la poesía de Becerra pero no había estudios sistemáticos en torno a su poesía excepto el libro de Álvaro Ruiz Abreu y entonces fue que decidí finalmente saldar esa deuda y escribir ese libro cualitativamente ¿con qué te encontraste? ¿qué fue lo que te cautivó en ese primer libro que leíste de Becerra? yo creo de todo los versículos el uso del versículo ese verso largo de grandes periodos ese tono entre nostálgico y melancólico también ese deje tropical yo soy del trópico en particular entonces para mí fue muy sencillo conectar con con una poesía de altos vuelos una poesía muy arborescente muy rizomática me pareció también que era una poesía que abría distintas rutas en particular distintos temas con los que para mí generacionalmente también me fue muy sencillo conectar obviamente la ciudad estaba el trópico por supuesto pero también la ciudad los cómics una visión bastante moderna y creo que eso es precisamente lo que permite que Becerra sea leído de distintas maneras por las nuevas generaciones es un poeta muy actual indudablemente me sentí desde el principio atrapado eso es estamos a punto de ir al primer corte promocional y el único por cierto como profesor de literatura quizás no nos dé tiempo de responder a la pregunta pero si no al regresar se complementa la respuesta la pregunta con la que regresaremos es desde tu posición como profesor de literatura y a partir de la didáctica cómo se puede explicar que la obra de José Carlos Becerra es al mismo tiempo canto a la modernidad y desdén a los frutos amargos vamos a un promocional soy Hugo Angulo Fuentes esto es Trazos y Letras agradecido por seguir con nosotros agradecido con la presencia del doctor Ignacio Ruiz Pérez invitado de honor a este homenaje a José Carlos Becerra decíamos antes del corte que la pregunta es aprovechar su experiencia como profesor y desde una mirada didáctica cómo es que encuentras en la obra de José Carlos al mismo tiempo canto a la modernidad pero también un desdén a sus frutos amargos bueno es una pregunta muy muy buena me parece que es desde el principio yo lo que intenté investigar averiguar fue qué era lo que hacía de José Carlos Becerra un poeta moderno a mí me llamaba poderosamente la atención esa celebración constante en su poesía de distintos símbolos todos relacionados con la modernidad entonces pero por otra parte también notaba yo que había una especie de ambivalencia y lo que me llevó a pensar en esa ambivalencia en términos de ambigüedad fue precisamente esa relación crítica que establece José Carlos Becerra constantemente en su poesía es decir José Carlos Becerra como buen poeta moderno no era un poeta que simplemente celebrara las cosas es decir qué es lo que caracteriza propiamente a un poeta moderno la crítica entonces me di cuenta de que en la poesía de José Carlos Becerra estaban constantemente esas apostillas críticas hacia esos elementos de la modernidad elementos no solamente que hablaban de progreso de desarrollo obviamente de tecnología sino también de la manera en la que esos mismos elementos de progreso de desarrollo impactaban directamente en el sujeto y hasta qué punto esos elementos terminaban descentrándolo alienándolo es decir la relación de José Carlos Becerra con la modernidad es una perspectiva una relación completamente crítica en el sentido y ambigua en ese sentido también pues en en cuanto a que por una parte celebra es imposible no ver ese gusto o esa predilección que Becerra tiene por el cine por ejemplo pero también es imposible no ver esa crítica que él realiza por ejemplo al hablar sobre la modernidad sobre el progreso y la manera en la que el progreso termina convirtiendo al sujeto en un mero número en un contexto capitalista un asunto existencialista definitivamente indudablemente siguiendo con estas aportaciones de Rodolfo Mendoza él establece que hay una mitología poética que representa a José Carlos Becerra ese es el paradigma adecuado la 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 forma de es el objeto de estudio para acercarse a a José Carlos Becerra es decir esta mitología poética basada en la ciudad ¿es correcto? indudablemente creo que es una de las vías para acceder a la poesía de José Carlos Becerra en mi caso consideraba importante hablar de la ciudad y de obviamente de la modernidad y de sus mecanismos de opresión y de sus distintas manifestaciones una de ellas la ciudad yo creo que cuando Rodolfo Mendoza habla de 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 mitologías se refiere a esta esta condición que existe que es inherente a la humanidad de crear ciertos mitos ciertos símbolos y si antiguamente se hablaba de ciertos mitos de origen ciertos mitos de creación conectados directamente con la con la religión en la modernidad en nuestros tiempos actuales esos mitos son mitos seculares es decir no son mitos que reflejen directamente esa relación fluida del sujeto con la religión sino que más bien son símbolos son motivos que hablan de la relación del sujeto con el nuevo contexto que lo rodea un contexto en el que hay un desarrollo tecnológico hay obviamente un desarrollo de la civilización está esta idea de progreso y que mejor que el cine por ejemplo para hablar de esa creación de nuevos mitos esos mitos que hablan precisamente de un nuevo modo de vida más contemporáneo y moderno la comunicación se habla mucho de convergencia en el sentido de que intervienen confluyen varios medios para poder expresar algo y cuando hablas de José Carlos Becerra que aprovechó mucho del cine de la música de la modernidad de la ciudad pienso en este concepto de la convergencia que también últimamente en las artes se ha manifestado grandemente en muchos performance en donde combinan poesía música danza expresiones tan bellas acaso en José Carlos Becerra habrá sido una especie de adelanto a su época para pensar en esto por supuesto soy un convencido de que la poesía de Becerra apenas comienza a leerse me parece que sobre todo en la poesía última lo que yo amo la poesía última de José Carlos Becerra sobre todo aquella incluida en cómo retrasar la aparición de las hormigas que es el libro hipotético último que Becerra no llegó incluso a publicar más que parcialmente algunos poemas me parece que ahí está el Becerra más más rupturista el Becerra más vamos a utilizar esta palabra extremista en el sentido de que se atreve a experimentar con una serie de cuestiones formales obviamente temáticas que actualmente comienzan a estar en vigencia están completamente vigentes me parece que ese es el Becerra que habría que estudiar es un libro por cierto al que se le trata como libro inconcluso me parece que es una categoría un tanto injusta yo creo que es el libro más actual de todos los que ha escrito Becerra y es me parece que el libro que lo sitúa Becerra como un paradigma de la poesía contemporánea tienes la convicción Ignacio de que a pesar de las pocas obras que logró José Carlos Becerra el estudio sobre su trabajo aún da para mucho mucho que estudiar que entender y que apropiarse del poeta tabasqueño ¿es correcto? por supuesto apenas como te decía hace rato apenas estamos abriendo yo creo los canales obviamente hay una tradición ya crítica recorrida pero me parece que todavía hay muchísimo por explorar y cuando tú lees o hablas con la gente sobre todo con las nuevas generaciones y te das cuenta de que existe ese interés que hay lectores que siguen la poesía de Becerra que la llevan a todas partes la recitan la leen la comentan entonces te das cuenta que es una poesía absolutamente vigente y es una poesía que todavía requiere una mayor cantidad de lectores que nos ayuden a entender cabalmente cuál es el lugar no solamente de Becerra en el contexto de la literatura ya no digamos tabasqueña sino mexicana en general y contemporánea creo que en la medida en que nosotros comencemos a establecer esas relaciones entre Becerra y otras poéticas más allá de México el cono sur por ejemplo que es la conexión yo creo más orgánica que tiene Becerra en su último libro sobre todo creo que en esa medida nosotros sabremos exactamente cuál es el lugar de Becerra en la literatura en lengua española el trabajo que ha realizado en torno a el poeta tabasqueño te ha hecho acreedor a premio algún premio la poesía sobre Becerra directamente no pero sí digamos la incorporación de la poesía de Becerra en mi propia obra poética me parece que es un es un poeta que me ha es que ha recibido varios premios sí ¿alguno de ellos está ligado a José Carlos con precisión o no? constantemente cito para mí es una lectura de culto es uno de esos poetas a los que siempre vuelvo hay poetas que te acompañan toda la vida Becerra es uno de ellos ahí en pantalla aparecen algunos de los premios de los momentos en que el doctor Ignacio Ruiz ha intervenido y bueno pues ya lo ha mencionado él mismo en varios de esos trabajos ha citado a José Carlos Becerra y bueno ¿cuál sería el premio que has recibido que más está ligado al trabajo a la alusión que haces de José Carlos Becerra? Yo creo que está muy presente en navegaciones el mismo título del libro alude ya a un poema de José Carlos Becerra el uso del versículo también es una presencia constante de ese libro en particular pero creo que también está muy presente en Papeles Robados al Fuego que es un libro en el que yo reviso una serie de conceptos que tienen que ver con esta cuestión tanto inmanente del lenguaje esta poesía del lenguaje en cierta forma es una especie de crítica una especie de parodia a esta poesía del lenguaje y me valgo muchísimo del pensamiento de Becerra como te decía es un poeta que me ha acompañado en mi carrera y en mi vida ya no solamente a título profesional sino a título personal Ya para concluir y para que hagamos un cierre con broche de oro para que la gente se interese más por el poeta tabasqueño toda la gente que nos ve Ignacio Ruiz ¿qué criticas y qué celebras de José Carlos Becerra? Criticar yo creo que la misma crítica debería ser un motivo de celebración entonces en la medida en la que celebro critico es esa doble relación de la que hacía mención hace un rato celebro todo el hecho de ver un lenguaje tan vivo tan capaz de adaptarse a las distintas circunstancias históricas o humanas simplemente me parece que ya es un solo motivo o un motivo digno de celebrarse tener un lenguaje tan vivo tan vital eso es doctor Ignacio Ruiz muchísimas gracias por participar en Trazos y Letras encantado mucho éxito en la presentación de hoy en la tarde la de mañana en fin en toda la estadía aquí en Tabasco la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se enorgullece de la presencia de nuestro amigo que viene de la Universidad de Texas de Arlington ¿verdad? es correcto en Texas muchísimas gracias Hugo al contrario es un placer Trazos y Letras somos cultura hasta la próxima gracias de la Universidad Gracias por ver el video.